Jure que no volvería a sucederme de nuevo Olvido a pasar que contigo no volvería a enredarme en su juego Y hoy estás tú, 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 tú Bailando de amar Tú tienes algo en mi sueño y amor lo descifro Me encuentro sin sentidos Otros amores del pasado me han dejado de aberticar Y no puedo ser contigo Le tengo a que tú he cumplido, me arruinan un sueño Y sale de nuevo Y hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Y me vuelve a pasar de muero Me gustas pero tengo miedo de bailar en el amor Me gustas pero tengo miedo de bailar en el amor Yo te pido, no le creo, veo en tus ojos, veo esa actitud Que te hizo confiar El pasado ha sido duro, veo casi estoy seguro que piensas a tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me baila Y los ricos de tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza ¿Qué? Con la forma en la que es sexy me baila Y los ricos de tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo te prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Yo te caminaba solo en un mundo, sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú te vuelve a ver la luz Hablando de amar Porque no volvería a sucederme de nuevo Me la pasa que conmigo no volvería a enredarme en su juego Y hoy estás Uh, 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 andando de amar Uh, 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 andando de amar Tienes algo, no sé que amor lo descifra Quieres con los dos sentidos Otros amores del pasado Me dejando de vertical Quieres con los dos sentidos Le tengo que tú y tu tío me agundan un sueño Y ya de nuevo Aquí hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Y no volveré a pasar de nuevo Oh, 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 uh, oh, me gusta, pero tengo miedo de fallar en el amor Oh, 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 uh, oh, me gusta, pero tengo miedo de fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sales de mi cabeza que al Con la forma en la que sexy me bailas y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sales de mi cabeza Why, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!